Hola, mi nombre es Igor, tengo 41 años y quiero confesar que he vuelto a recaer. Bueno, esta es la primera bajada que hacemos con el nuevo montaje. Las sensaciones son muy raras. Voy con exceso de presión, eso fijo y luego pues que esto no tiene nada que ver. ¡Wow, wow, wow! Con la... ¡Wow, con la congui! ¡Ve a ir a ra! ¡Sensación más rara, tío! ¡Ve a ir a ra! ¡Adiós! ¡Ve a ir a ra! ¡Hey! ¿Qué tal? Muchos apostabais por un cuadro Trifox tanto doble como rígido, otros dijisteis SpeedSafe, incluso alguno dijo una Gravel, pero no, hemos vuelto a recaer, hemos vuelto a probar una bicicleta rígida y los que lleváis en el canal desde el principio, desde hace bastante tiempo, ya sabéis el cuadro del que hablo, la bicicleta de la que hablo, los que sois más nuevos en el canal, esa bicicleta que habéis visto en el vídeo tiene bastante historia detrás, así que nada chavales, comenzamos este pedazo de vídeo donde vamos a desvelar, aunque yo creo que ya lo tenemos claro, la nueva bicicleta rígida, hemos vuelto a recaer. Bueno, pues aquí está la máquina, solo deciros que me ha vuelto a despertar unas sensaciones increíbles al coger de nuevo una bicicleta rígida, más concretamente esta bicicleta, un cuadro que, como os decía, los que lleváis mucho en el canal ya conocéis, un cuadro Specialized Epic HT del 2017, junto con la horquilla RockShox Seed, modelo 2017 con Brain, con el famoso Brain, un Brain que tengo que decir que me ha funcionado bien todos estos años, llevaba dos años prácticamente sin usar la bicicleta y ya os digo que con el montaje que le hemos hecho, las sensaciones que me ha vuelto a despertar esta bicicleta son increíbles. como veis, ha quedado un montaje muy curioso, con un peso que luego os lo comentaré, aunque si me seguís por redes sociales, por Instagram, ya lo habréis visto y ya veis que ha quedado una bicicleta para correr. Esta subidita de aquí, que está bastante tendida, no sé si hoy la voy a subir con la nueva, con la rígida, con la nueva rígida, me da que no, vamos a ver. Ah, pues sí, ah, pues sí, y bastante mejor igual. Aquí es donde ahora mismo estoy notando la reactividad de una rígida, de esta bicicleta. La verdad es que lo he subido muy bien, aquí esta zona está un poco húmeda de las lluvias, del fin de semana. ¡Buah, qué cerrado está esto, tú! Ahí viene otro tramito técnico. Vamos a ver, por aquí. La verdad es que es muy bien, ¿eh? Se nota el kilo 700 menos aproximadamente, 7,750, que pesa menos que la doble. ¡Madre mía, lo que sube esta bicicleta! ¡Brutal, eh! La reactividad de esta bicicleta es brutal. Las sensaciones, después de estar dos años sin coger una bicicleta rígida, solo cogiendo la Conway, solo cogiendo la doble, bueno, y la bicicleta de carretera, me he metido por mi zona de test, ¿vale? Donde pruebo yo los componentes, donde pruebo yo los productos, en este caso la bicicleta, y ya veis que al final, bueno, nos hemos metido por los mismos sitios donde nos metemos con la doble. Y es que hay ciertas zonas o ciertos sitios donde una bicicleta rígida no tiene ni punto de comparación con una bicicleta doble, ¿vale? Y al revés, ¿vale? Lo que te da una doble, evidentemente, no te da una rígida, ¿vale? Esto me recuerda ahora, así, a bote pronto, la nueva tendencia esta que está en auge con los nuevos modelos de bicicletas que están saliendo al mercado, que los llaman dobles de recorridos cortos, ¿vale? Que ya están metiendo delante 110 milímetros, ya nos volvemos a los 110, los 120 ya no valen para nada, y detrás 70 u 80 milímetros de recorrido, ¿vale? Las sensaciones, queremos que las sensaciones de una rígida estén en una doble. A ver, señores, hace dos días lo mejor era 120 delante, 120 detrás, horquilla de 34, patatín, patatán, todo para la disciplina en la que nos movemos nosotros, ¿no? Que es el XC, el cross country. Ahora ya resulta que lo mejor es las dobles de corto recorrido, ¿vale? Que van a suplir a las rígidas. Bueno, a ver, dejando de tonterías y chorradas aparte en marketing y que al final se ríen de nosotros, nos quieren vender lo que les apetezca, ¿vale? Y al final una rígida siempre será una rígida. Las sensaciones que te va a dar una rígida no te la va a dar una doble de corto recorrido, ¿vale? Una doble de corto recorrido va a ser una doble, evidentemente, de corto recorrido, pero no me digas que vas a tener las mismas sensaciones que con una rígida. De eso, nada. Bueno, perdonad por este inciso, pero es que lo tenía que contar porque se me ha venido a la cabeza, porque últimamente estoy alucinando con lo que veo por ahí. Lo que más he notado, lo que he alucinado es con la reactividad, ¿vale? Que hacía que no sentía en una bicicleta. Esa sensación de que cuando te pones de pie de la bicicleta y arrancas, sabes que estás ejerciendo toda la potencia y sabes que se va a aprovechar al 100%, no sé si me explico, cosa que no pasa con las dobles, ¿no? Que sabes que por algún lado se pierde algo, aunque tengas la suspensión, la bloqueada, pero sabes que algo se pierde. Bueno, pues con esta rígida eso he notado. Aparte del, claro, del kilo 700, kilo 800, ahora mismo que tiene menos que la Conway. Eso se nota una barbaridad, ¿vale? Y luego la rigidez. La rigidez que he notado de nuevo con esta bicicleta, que no la notaba en su día porque esta bicicleta, este cuadro, nunca se ha usado con unas ruedas de carbono, ¿vale? No me voy a meter otra vez a contar que unas ruedas de carbono son más rígidas que unas ruedas de aluminio y ahí el conjunto hace que sea una bicicleta que en ciertos momentos se me hace inconducible casi, ¿vale? Y se me hace muy difícil de llevar porque echo de menos en muchas situaciones la doble, ¿vale? Bueno, al final esas son las sensaciones. Luego está claro que bajando no hay color, me he tirado por los mismos sitios y efectivamente aquí la absorción, ¿vale? De todos los baches o todo lo que no puede absorber la horquilla de 100 milímetros y 32 lo absorbe tu cuerpo, tus manos, tus brazos, tus piernas, tu espalda y quiero decir que al final las sensaciones sí que en ciertas ocasiones es brutal pero hay otras que dices, coño, esto, con esto sí que era complicado bajar o tenía mérito bajar por ciertos sitios, ¿no? La verdad es que me ha encantado, ¿vale? Dejando aparte que está claro que una doble está hecha para bajar y es más cómoda, te permite más que una rígida, ¿vale? Eso es inevitable, pero esta bicicleta te ofrece algo que no te ofrece la doble, ¿vale? Vamos a mi banco de pruebas habitual Esta bajada la habréis visto ya cientos de veces en el canal Bueno, cientos no, pero muchas veces sí, este es mi banco de pruebas Es brutal Como sube esta bicicleta, ¿eh? ¡Qué reactividad! ¡Uf! Vamos a bajar por la parte peor, que es la derecha Vamos a ver qué tal, ¿eh? ¡Uf! Esto Esto es para doble, ¿eh? Esto es ¡Uf! Tengo que apretar ¡Uf! Tengo que apretar Un poco Los pedales, ¿eh? Aquí tenéis La rígida ¡Uf! ¡Chaval! Tengo que apretar los pedales, ¿eh? Casi se me De escala este De hecho, les voy a meter un apretón ahora Porque he traído la multiherramienta Una de ellas en el bolsillo Porque sabía que tenía que retocar algo, ¿eh? Pero Ya veis En esta barquilla Para hacer tope Igual tengo que quitar incluso Un poquito de aire Le he metido unos 75 p6 Creo que le voy a tener que quitar Y... Y brutal, brutal Es de locos Esta bicicleta Me tiene loco Me tiene loco Vamos a seguir Que... Vamos a hacer el otro bucle hacia arriba Y a bajar hacia la playa Antes Voy a apretar un poco los pedales Porque ahí En el final Casi se me suelta La cala Y... Y ya sabéis lo que pasa Vaya bicicletón Bueno, ¿y por qué el montaje de esta bicicleta, no? Es una bicicleta que... No con este montaje Pero cuando compré la Conway Quité cosas de la Conway Y la puse... De hecho, hice un vídeo, creo Que la puse en este cuadro y demás Y la intenté vender ¿Vale? Por un precio que creo... Por un precio que creo que era normal Dentro de lo que estaba en mercado He ido bajando el precio No he tenido... Bueno, la opción De venderla al precio que yo quería Y entonces he dicho Mira, para regalarla O para venderla O para mal venderla Pues... Me voy a montar una rígida ¿Vale? Aprovechando que... Will Top Me mandó el grupo electrónico de monte Bueno, pues... He aprovechado y he dicho Mira, aprovechando que tenía también Mis ruedas custom a la carta Pues he hecho una pequeña... Bueno, una... Una inversión de dinero Y he montado una rígida Una rígida ¿Que para qué la has montado? Digo, bueno, pues... Es una rígida que voy a usar muchísimo en invierno Va a ser mi bicicleta de invierno Voy a usar muchísimo esta rígida Voy a dejar descansar la Conway No solo por hacerle los mantenimientos que le tenga que hacer al basculante y demás Sino para... Para dejar descansar un poco la doble Cogerla rígida Tener esas sensaciones con la rígida De hecho, os voy a contar una anécdota He cogido esta bicicleta dos días No he podido cogerla más Porque no está haciendo buen tiempo Aparte del trabajo no me la ha permitido Y tengo que decir que el otro día que cogí la doble de nuevo Sentía que bajaba mejor y todo O sea, yo creo que el entrenar con esta bicicleta Hace que luego bajes mejor con la doble Entonces, por eso la he montado Luego, aparte, el año que viene va a haber situaciones Estoy hablando de carreras o marchas A las que voy a llevar la rígida Estoy hablando de monegros, por ejemplo Estoy hablando de algunas otras que sean muy pisteras Y que no haya apenas zonas técnicas Con esta rígida Ya te digo que vas muy, muy, muy rápido En esas bajadas Ahí se echa mucho de menos La horquilla 34 Por la estabilidad que te da Bueno, y el tener una doble Vamos a ver A ver, aquí, esta zona Esta zona de la guía cada vez Que hay un agujero Cada vez está peor Me duelen Las manos Al final todo el cuerpo Sufre muchísimo Con la rígida No recordaba lo que era esto Y bueno, pues como veis Ha quedado un montaje bastante curioso Me preguntáis por las bielas No, me habéis preguntado Bueno, las bielas son las mismas que traía en su día La bicicleta Son unas Race Face ¿Vale? Y el pedaliar es un Press Face Y los lo he aprovechado Al igual que los pedales Que son unos Shimano y este Más adelante Sé que me vais a preguntar Por cómo va el grupo Me lo habéis preguntado ya El grupo inalámbrico EDS De Will Top El de montaña Lo dejaremos para otro vídeo diferente Para no alargar mucho este Y bueno, ahí os dejo las imágenes Las sensaciones Han sido muy buenas En todas las condiciones Evidentemente Teniendo en cuenta Que llevamos una rígida Y que tiene unas Unas cadencias Respecto a la doble Y viceversa ¿Vale? Unas virtudes Que la doble No te las va a dar nunca Ni doble de 120 Ni de cortos recorridos Ni nada por el estilo Olvidaros de estas historias Es una bicicleta Hiper rígida El paso por curva Es brutal El paso por curva Es muy noble Muy noble Enseguida La metes en la curva Te nota La reactividad La ligereza Y Esa poca pérdida De eficiencia Lo que le pides Lo hace Básicamente Y eso que llevo el Brain Ya os digo A tope de sensible Y aquí cuando le pides A la bici Es que Es que es un cañón Es que es un cañón Conclusiones Este primer día Con la nueva rígida Pues que nada tiene que ver A la rígida Que yo dejé en su día Aquella rígida La usaba Sin ruedas de carbono Con ruedas de aluminio La sensación La sensación Es De llevar un avión Súper reactivo Súper rígido Pero Esto tiene un hándicap Y es que Bajando La horquilla De 32 y 100 milímetros Hace lo que puede El resto Al contrario que una doble De 120 Y 100 atrás O 120 atrás O ya Simplemente Llevar suspensión trasera Al contrario de esto Pues en esta bicicleta Te lo comes tú Haces tú De amortiguador Enseguida Te duelen las manos Es acostumbrarse Pero Notas Una excesiva Rigidez En el tren trasero Bueno En la bicicleta en general Pero La sensación Es Brutal Estoy Súper contento Del montaje Que hemos hecho Y de haber vuelto De haber vuelto Temporalmente A la rígida Yo creo que Como os decía Es que No sé cómo describirlo Ha vuelto a despertar Algo en mí Esta rígida Que Tengo ganas De cogerla Todos los días O sea Ahora mismo No tengo ganas De salir con la doble En ningún momento Solo tengo ganas De cogerla rígida Y Nada Sé que estáis Esperando el peso Bueno Aquí os lo dejo Un pequeño clip Que grabé No hace Muchos días Según estaba montada Recién montada Ya veis Bueno Bicicleta terminada Nuevo montaje Nos vamos a la báscula Dejamos caer Guau Ahí tenemos Sub 10 kilitos Vamos allá chavales Vamos Sub 10 kilos Menos de De 10 kilos Que pesa Esta rígida Estamos hablando De un cuadro Bastante antiguo Pero yo creo que Dejando de lado El peso Que El peso Nos lo tenemos que quitar Nosotros Como siempre digo yo Pero creo que Ha quedado un montaje Montaje Bastante bueno Es un peso Que está Hecho Evidentemente En orden De marcha Con la bicicleta Para usarla Quiero decir Con portabotellín Con pedales Con Mousse Detrás Con 100 mililitros De líquido En cada Rueda Con una tija Telescópica Como dijimos Que Todo el conjunto Son 600 gramos De tija Con cableado Y mando Con lo cual A ver Se puede aligerar Más Pero No es El objetivo El objetivo Como os decía Es Tener una Segunda bici De montaña Para usarla Sobre todo En invierno Dejar Descansar La doble Que aquí en el norte En épocas Invernales Los meses De invierno La bicicleta Aquí Ya sabéis Que hay Bastantes lluvias Bastante barro El terreno Muy húmedo Y con la rígida Pues Evidentemente Va a sufrir La rígida No tenemos Tantas partes Móviles Como si La doble Entonces Va a sufrir Bastante Menos Así que nada Me vais a ver Mucho con la rígida El año El año que viene También En varias En varias pruebas Seguro Y nada más Chavales Espero que Os haya gustado El vídeo Si tenéis Alguna duda Sobre la bicicleta O queréis preguntarme algo No dudéis en hacerlo Que ya sabéis que Siempre os respondo A todos Así que Chavales Aquí está la bici Está guapísima El color Me sigue gustando Muchísimo Ese rojo Medio anaranjado ¿Vale? Y Nada Chavales Una máquina Que me va a dar Muchas alegrías En este invierno Y en los próximos Espero Así que Nada más Que seáis Super felices Y darle A las dos ruedas Un saludo